Nosotros estamos más ilusionados que la gente todavía. La verdad que se nota dentro de la cancha que estamos creando algo lindo en nuestro club. Por la simetría que estamos teniendo con la gente, creo que se sienten como ellos, nos sentimos como nosotros. Nos apoyamos mientras sigamos así, construyendo todos juntos, creo que estamos para cosas importantes. La verdad que cuando empezamos a entrenar, confiamos enseguida en el equipo por la predisposición al trabajo que hay, es altísima. La unión entre los compañeros es altísima también. El conocimiento del juego por parte de los jugadores es muy alto también. Y nosotros nos propusimos objetivos de rendimiento antes de hablar del resultado. Estamos centrados en eso y son tres. Desde los objetivos de rendimiento están apareciendo los resultados. Por supuesto una cosa lleva a la otra. Entonces estamos creyendo en lo que hacemos y esperemos poder sostenerlo en el tiempo. Siempre es importante cuando vos tenés jugadores ofensivos y de jerarquía como tiene Boca, poder encontrar la solidaridad colectiva, que todos se sientan partícipes y que cualquiera de ellos pueda ser el anotador del juego. En eso estamos trabajando, falta mucho trabajo, mucho camino por recorrer y estamos en plena construcción. Siento que nosotros tenemos herramientas para generar juego colectivo. Hay partidos en los que Gastón genera tiros o anota él. Hay partidos donde Agustín lo hace, hoy le tocó a Manu Buendía. Y bueno, como vos decías, Lucas anotando muchísimas veces porque tiene recursos para ir al poste bajo, porque puede tirar a pie firme o saliendo de indirecto. Entonces, y lo que decía, y los cinco aprovechando todas las ventajas que nosotros le podemos generar. Creo que tenemos posibilidades, si nosotros generamos juego colectivo, todos podemos anotar y es un poco la identidad que buscamos. Otro objetivo apenas armamos el equipo, como siempre en el club, es mantener la categoría, hacer lo mejor posible y tratar de entrar a playoff. Creo que el grupo está convencido de que puede hacer más. Yo particularmente creo que tenemos mucho material, que tenemos muchos jugadores que son muy completos y que hacen mucho trabajo invisible muy bien. Pero bueno, será cuestión de seguir entrenando, mejorar las cosas que hicimos mal hoy. Y como te dije, tratar de cerrar bien el año ganando los cuatro locales. Me preocupa porque no es solamente perder, sino cómo perdés. La verdad que estamos perdiendo muy mal, sin hacer lo que nosotros necesitamos hacer en la cancha, ni adelante ni atrás. Entonces, obviamente que hay una preocupación, no podemos establecer el equipo. Tuvimos muchos problemas de inicio de temporada entre extranjeros y lesiones. Pero bueno, no es una excusa. Nosotros podemos jugar mejor que lo estamos jugando. Competir más, porque lo hemos demostrado. Pero bueno, hoy tengo que enfocarme muy bien en cuál es el problema en sí, porque si es algo, no, es todo el juego. Así que bueno, tratar de mejorar muchas cosas y mejorar la mentalidad, sobre todo. Porque cuando perdés tantos partidos, llevamos siete u ocho consecutivos, lo primero que te afecta es la confianza y la mentalidad. Y eso es lo que tenemos que perder. Sabiendo que nosotros competimos por ahí, no para estar entre los cuatro mejores, sino para sostener un poco la categoría. Y tratar de cumplir el objetivo de entrar a playoff, como fue la temporada pasada. Pero de esta manera no lo vamos a lograr. Tenemos que empezar a ser más humilde a la hora de jugar y entender las limitaciones que tenemos. Odio las excusas, las quiero extirpar del vestuario. Y yo no veo excusas, no veo lesiones, yo veo oportunidades. Hay más minutos para todos, más tiros para todos. Y todos estamos para apoyar al que está al lado. Y el que está mal lo tenemos que levantar entre todos. Estamos muy irregular, hay partidos que jugamos muy bien, otros que estamos un desastre. Tenemos muy mala efectividad, el porcentaje está mal. Pero bueno, esto está bueno para que nos duela y para mejorar, para tratar en la semana ponernos duro y ir a Comunicación y a Formosa a tratar de buscar una victoria.